¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Presucitaste? ¿Todo bien ha regresado, Pacho? No. Me dijo que te quedara, así que no saliéramos de acá. Oye, no es que yo esté palteado, pero... por ahí alguien nos tira dedos y mancamos, ¿eh? Oye, ¿qué le has contado a Pacho que no querías que yo escuchara? Nada que te interese. Que me hiciste salir y dejar algo sobre mí, ¿no? ¿Qué era? Nada que te interese, ya te dije. Necesito un trago, carajo. ¿Tienes plata? No. ¿M? 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 manos arriba. La espalda contra la pared. Deja eso, carajo. ¿Qué te pasa? He dicho de pie, amigo. ¿Qué te pasa, carajo? ¿Qué mierda quieres? Mira el fierrito que tenía nuestro amigo Pacho encaletado. Vamos, camina. Contra la pared. No juegas, coyote. Deja eso. Tú obedece. Primero la espalda contra la pared. Las preguntas las voy a hacer yo. Yo pregunto y tú contestas. ¿Ok? La espalda contra la pared. Ahora sí. A ver, ¿cuál es tu verdadero nombre? ¿Qué te pasa, coyote de mierda? No me levantes la voz, compadre. M no es un nombre. M es mierda. ¿Tú eres una mierda, acaso? Un día dijiste, no tengo apellido, ni oficio. Mi único patrimonio en esta vida es una mujer a la que amo. Pero cada vez que tiro con ella, me cago de miedo. ¿Es cierto eso? No sé. Estaría borracho, no me acuerdo. Los borrachos siempre decimos la verdad. Ahora no estás borracho, pero me vas a contestar. ¿Dónde estuviste anoche? En ninguna parte. ¡Oye, huevón! ¡Esta pistola puede volarte a la cabeza! Una sola bala y ustedes se quedan desparramados por el piso. ¿Vos crees que no soy capaz? Sí, te creo capaz. ¡Entonces contesta mi pregunta, carajo! También te cagarías tú y lo de Pacho y Miami se iría en la mierda. ¿Dónde estuviste anoche? Estuve dando vueltas. Por ahí. ¿Por ahí? ¿Qué mierda por ahí? Tranquilízate, coyote. Si quieres que te cuente, baja el arma y hablamos. Somos amigos, carajo. ¿Qué te pasa, amigos? ¿Somos amigos? Eso está por verse. A ver, ¿qué mierda es la amistad para ti? Puta, no sé. Lo mismo que para ti, supongo. ¿Un amigo verdadero? Es aquel que no tiene secretos. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Un amigo no te apunta con una pistola ni trata de matarte. Es aquel que no tiene secretos. Porque si los tiene, no es tu amigo. Y si no es tu amigo, puedes matarlo como si las huevas. Coyote, carajo. Tranquilízate. ¿Dónde mierda te metiste anoche? Regresé. Regresaste. ¿Estaba muerta? No sé, ella no estaba. ¿Y para qué regresaste? No sé. ¿Sí sabes? Puta, no sé. Quería ver qué pasaba con ella. Yo estaba... Cagándote de mí, yo maricón. ¿Y usted para qué regresaste? Regresaste ahí para denunciarnos. Sí, huevón. Para denunciarnos y tú quedar limpio. Y por eso viniste hasta acá con los tompos que están allá afuera esperando la señal convenida para entrar y cagarnos a todos juntos. A mí, a Pacho, al boliviano, a la pasta. Eres un traidor de mierda, concha tu madre. No seas imbécil. Eres un cochino traidor, huevón. Un mal amigo. Estás muerto, M. ¡Arrodíllate, concha tu madre! La venganza del coyote está por consumarse. Ha llegado tu hora, cobarde. Vi eso en una película. Un huevón que se arrepentía de haberse tirado a una hembrita y decidía hacerse cura. Pero antes, mandaba a todos sus amigos a la cárcel porque Diosito se le apareció un día en los sueños y le dijo que para salvarlos los tenía que meter a todos. Para salvar sus culpas, pe. Oye, ¿tú crees que yo podría escribir para la televisión? Y como actor no soy nada mala. En algún momento pensaste que te iban a matar. ¿O no? ¡Oiga! 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 ¡Policía! ¡Policía!